Cuando sale del trabajo mero Viene pensando que al bajar del colectivo Esquivará unos autos Cruzará la avenida, se meterá en el barrio Pasará dando saludos y monedas a unos vagos Y dobla en el primer pasillo Y ve que va llegando Y un ascensor angosto Nos lleva a la puerta del rancho Dice estar muy cansado Y encima hoy no pagaron Imposible bajarse de esta rutina Y se pregunta hasta cuándo Se hace difícil siendo obrero Hacerte cargo del pan Desde esposa, tus hijos, del alquiler y algo más Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará Si en ese empleo no pagan Y cada vez le piden más Justicia que no se valore Eficacia y respuesta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!